Venimos a una brigada tanto de la parte de enfermería, de la parte de vacunación, de odontología y también de medicina. En esta brigada lo que nos compete es atender a todos los pacientes o las personas en los diferentes programas. En general es mayor acceso de los usuarios. Muchas veces les queda muy difícil sacar una cita médica en los centros de salud, sacar citas odontológicas. Hacerse lo de citologías que también se presentan acá en las unidades móviles. Entonces pues lo que yo les decía, a ellos les gusta mucho que se pueda acceder más fácilmente con este tipo de unidades móviles. ¿Qué servicios prestamos? Nosotros prestamos todo lo referente al personal de enfermería, a odontología, a vacunación, también a medicina. Conjuntamente el día de hoy fue con la nueva EPS. ¡Gracias!